Hay situaciones que se nos salen de control y no precisamente por nuestros hijos. Como adultos a veces perdemos el control porque queremos ser los padres, las madres perfectas y no lo conseguimos. Entonces se nos empieza a generar algo en nuestro interior que nos quiere hacer explotar. Nosotros podemos realizar detalladamente una agenda minuciosa, estricta, perfecta y en algún momento, por cualquier circunstancia, se nos puede salir de control. Uno puede llegar, planear todas las cosas posibles y en cuanto a los hijos uno puede mantenerlos pulcros, lindos, hermosos, preciosos. Pero van y se van al pantano, se tiran al arenero, se riegan el jugo encima y se nos acaba la ropa, se nos acaban los pañitos y demás. Y uno solo quiere morderse un codo o salir corriendo o simplemente decir, trágame tierra. ¿Qué es esta situación tan incómoda? Una situación de estrés. El caso es que si el estómago empieza como a revolcarse, si sientes que el estómago va a estallar, que el estómago está a reventar, si sientes que la vena de la cabeza se está brotando cada vez más, es porque estás en estrés y entonces estás en apuros. Bienvenidos a este programa. Bienvenidos a En Apuros. Hoy para que hablemos sobre el estrés, tanto el estrés que tenemos nosotros con el que cargamos los padres y vivimos y convivimos día a día, como también el estrés que le podemos causar o pueden sumergirse nuestros pequeños. Hoy entonces estaremos hablando sobre este tema, daremos algunas pautas para convivir con ello, eliminarlo, erradicarlo o saber canalizarlo, como ustedes le quieran decir y estaremos aprendiendo de la mano de ustedes y de nuestra invitada que nos compartirá con su experiencia todo al respecto. Ustedes también nos pueden compartir y llamar si marcan la línea 268. Ay, espere, me equivoqué. Cami, ¿cómo es la línea? 2686030. Ahora sí vuelvo entonces a ubicarme porque me estoy confundiendo, ya que hoy habilitaremos una línea de WhatsApp para estar más en contacto con ustedes. Para tener un contacto más directo, la línea es la 304-598-9068. Ahí está nuestro WhatsApp para que ustedes nos agreguen y nos puedan mandar todo el contenido que ustedes tienen ahí represado en sus móviles con sus hijos. Nos puedan compartir los mejores momentos que han compartido con ellos y nosotros aquí entonces pondremos esas imágenes que ustedes nos estarán obviamente autorizando en publicar. Y no solo eso, a lo largo de la semana estaremos entonces poniéndoles algunas pautas, tips, compartiendo todo al respecto de la crianza con nuestros hijos. Repito entonces nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes nos manden, 304-598-9068. Desde ya ustedes pueden empezar entonces a marcar. Agréguenos al WhatsApp y ahí generaremos una gran tribu para compartir contenidos de crianza con amor hacia nuestros hijos. Y precisamente hablando de compartir, pues yo les animo a que ustedes nos compartan estas imágenes porque yo les voy a compartir los mejores momentos que he podido vivir con mi pequeño Samuel. Aquí está este pequeño compiladito que espero que a ustedes les guste. Margarida. 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 ¡Miradio! Dice amor, ¿qué tienes en el cachete? ¿Qué tienes en el cachete? ¿Qué tienes en el cachete? ¡Sí! ¡Bravo! Caminando solito hoy. ¡Miradio! ¡Bravo! 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 istesísimas gracias las llamadas telefónicas, para eso tenemos la 268-6030, para que ustedes se comuniquen con nosotros y podamos salir de muchas dudas al respecto, ya que el tema de hoy es el estrés. Vamos a comenzar con un recomendado que seguramente también ayudará a quitar esas cargas con las que nosotros llevamos a veces frente a la crianza de nuestros hijos, que no sabemos qué hacer, no tenemos programa, ya se nos agotaron las ideas o muchas cosas que encontramos tienen un precio, el cual en estos momentos quizás no podamos pagar. Pues les tengo una gran noticia y es que Amazon ha liberado una cantidad de audiolibros de manera gratuita mientras estamos en esta época de cuarentena, así que les invito a que ustedes tomen nota, apunten este link que aparecerá en pantalla y puedan ingresar a escuchar una cantidad de libros que les alegrará el día. La página se llama stories.audible.com, perdón, slash, start, guion, listen. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué encontramos? Pues esto está en inglés y si usted quiere escuchar en español simplemente va y busca la opción de escuchar en español. ¿Y qué tenemos entonces? Acento latino neutral o acento castellano, tío, ¿cuál queréis? Pues vámonos por el acento latino neutral que es el nuestro, el más bacano y ustedes van a poder encontrar 149 libros de muchas clases, empezando porque Harry Potter, La Mascota Perfecta, La Casa en la Cueva, hay algunos libros de estudio elemental, algunos libros educativos y muchísimas cosas más. Vamos a darle play a uno de estos audiolibros porque ustedes pueden encontrar que son narrados también por famosos. En las versiones de inglés podríamos encontrar libros narrados por Scarlett Johansson, Rachel McAdams y en este caso tenemos a Carlos Ponce. Vamos a escuchar un poco de Harry Potter y la piedra filosofal. Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling. Leído por Carlos Ponce. Una producción de audiolibro realizada por Pottermore Publishing. Capítulo 1. El niño que sobrevivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente, eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso. Y ahí lo dejaremos en misterio. El misterio quedará la historia de Harry Potter para que ustedes puedan ingresar entonces y disfrutar de esta descarga gratuita de libros que nos trae Amazon por esta época de cuarentena. Mientras las escuelas estén cerradas, nosotros estaremos abiertos. Ese es el lema de Amazon Historias de Audio. Entonces, espero que les haya gustado este recomendado y ahora sí, vamos entonces a introducirnos poco a poco al tema que trataremos hoy en En Apuros. El estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué causa el estrés? ¿Será que a nuestros hijos a una edad tan pequeña les puede dar estrés? ¿Cuáles son las consecuencias, las consecuencias? ¿Qué cambios le trae a uno físicamente el caer bajo el estrés? Pues para que se relajen un poquito, este será nuestro tema de hoy y hablaremos de él después de estos mensajes institucionales y ya volvemos con más En Apuros. Estás viendo En Apuros. Si tratas cada situación como un asunto de vida o muerte, morirás muchas veces. Dime Smith. Y así es el estrés. Algo que llega a nuestra vida y nos sume en una circunstancia tal que nos lleva a una situación donde podríamos decir, estoy muerto, estoy sin salida. Hasta aquí llegué. Hasta aquí di mis siguientes pasos. Hasta aquí aguanté esta situación. Hasta aquí llegué con mis hijos. Y uno se puede ver envuelto en un callejón sin salida. Pero si hay una salida, si hay una salida, el estrés puede controlarse, puede manejarse y no importa la situación. Hoy queremos saber qué los estresa. ¿Qué están pasando ustedes como padres? Cuáles son esas situaciones que los han sumergido en esos callejones sin salida, pero de los cuales sí podemos salir. 2-68-60-30 es nuestra línea para que ustedes se animen, nos compartan sus experiencias y nos marquen. Me hagan compañía. Necesito la compañía de ustedes, ya que Luisa me ha dejado porque está en Quédate en Casa con TM los fines de semana. Y aquí estoy yo compartiendo con el equipo técnico, pero está tan concentrado en sus quehaceres, en las cámaras, en el sonido, en la coordinación y demás, que no me pueden acompañar como yo quisiera. No me pueden hablar como yo quisiera. Y para eso los tengo a ustedes. Entonces, mientras vamos preparando nuestra entrevista con nuestra invitada especial, tenemos una nota que nos habla sobre el estrés en los adultos. Así que veámosla a continuación para que sepamos cómo nos puede afectar esto. La vida laboral, el cuidado de los hijos, las enfermedades, preocupaciones y todo lo que te hace preguntar si estás haciendo las cosas bien o mal, pueden ser una fuente de estrés. Pero cuidado, que este no esté afectando a tus hijos. Una de las consultas más recurrentes que tienen los papás es, ¿mi hijo se estresa? Y sí, efectivamente, los niños están estresando. A pesar de que no tengan que pagar cuentas, a pesar de que no tengan que trabajar, el niño se estresa en la medida de las situaciones en las que vive y en la edad en la que está. Y uno de los desencadenantes más significativos en el estrés de los niños es el estrés de los papás. Es decir, todo mi estrés se lo estoy manifestando a mi hijo. Por ello, debemos hacer un par en el camino y mirar cómo estoy reaccionando frente al estrés. Debes tener en cuenta la manera en que hablas sobre estos problemas cuando tus hijos estén cerca, porque los niños reconocerán la ansiedad y comenzarán a preocuparse también. Hay unos factores de alarma que mi hijo puede empezar a manifestar, ¿cierto? Mi hijo empieza a tener tendencias diferentes, comportamientos diferentes, procesos diferentes, donde yo como papá tengo que empezar a identificar llantos. Que uno dice llanto, ¿por qué? Miedos, angustias, pesadillas, problemas alimenticios, donde mi hijo ya quiere comer mucho o no quiere comer absolutamente nada. Tendencias a la agresividad, hay más discusiones y peleas entre hermanos. Entonces, empezamos a identificar todo esto. El primer hijo puede generar más estrés debido a la falta de experiencia. Y además, ten en cuenta que durante la gestación y tras el nacimiento, debido a los cambios físicos, hormonales y de rutina en las parejas, los problemas preexistentes llegan a intensificarse. Pero, ¿cómo saber si esto afecta la relación con mi hijo? Mi estrés también puede afectar mi relación o esa relación positiva que tenía conmigo. Pues, mi hijo empieza a identificar en mí esos miedos, ¿cierto? Y esas reacciones negativas. Por ende, empieza a alejarse de mí, empieza a no querer tener acercamientos positivos conmigo o a expresar sus emociones o a tener esos juegos y esas actividades que antes teníamos. Por ello, papás, nosotros no nacimos aprendidos, pero sí podemos aprender en el camino. No nacimos aprendidos, pero sí podemos aprender en el camino. Y para aprender sobre el estrés, lo más importante es aprender a identificar cuáles son las fuentes que me producen ese estrés. Las fuentes del estrés pueden ser la familia. Llega un momento donde nuestra familia, que aunque con mucho amor se acercan a nosotros, constantemente están de opinólogos. Opinando, ¿por qué se hizo? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? Es que con mis hijos los hicimos así. ¿Usted por qué no lo hacía así? Y empiezan entonces nuestras familias a opinar constantemente. Y nos podemos frustrar, porque seguramente estamos dando todo de nosotros para llevar a nuestros hijos a un buen término, pero entonces con tantas opiniones de nuestros familiares nos sentimos tan presionados que nos ahogamos. Y el estrés puede llevar a desarrollar enfermedades crónicas, somatizar algunas cosas que nos empiezan a producir cosas que no teníamos y las cuales no sufríamos. Desgaste físico, que es como si se nos apagara el cerebro, nos salen brotes, accidentes cardiovasculares, úlceras, gastritis, irritación de colon y demás. Todas esas cosas se producen en el estrés. Entonces hay que identificar muy bien cuál es la fuente que nos la produce. Entonces, por un lado puede estar la familia, por otro lado puede estar lo académico. Nuestros hijos empiezan a sentir muchas cosas frente al aprendizaje en sus escuelas, en su jardín y en las instituciones educativas. Y nosotros también acarreamos con esa carga de verlos como ellos están luchando por aprender, pero nosotros también para que ellos aprendan. Y sobre todo cuando queremos que pronto saquen las mejores notas, que sobresalgan en medio de todo lo que es el sistema académico. Y hay que tener en cuenta algo. Si nuestros hijos han caído en el estrés y nosotros también, nuestro sistema inmune empieza a debilitarse, empieza a perderse y empieza a contraer muchas infecciones porque estamos tan débiles que ahí empieza ese sistema a flaquear. Fuentes entonces puede ser la familia, fuentes puede ser lo académico, pero la fuente también podemos ser nosotros mismos, quienes hacemos tanta presión y ejercemos tanta presión con nuestros esquemas mentales, con la crianza que se nos dio y que nosotros queremos evitar, replicar en nuestros hijos, que empezamos a sumergirnos poco a poco en el mundo del estrés. Y aquí en En Apuros les tenemos una clave para que ustedes a través de unos ejercicios de respiración puedan controlar ese estrés, al cual de pronto estamos sometidos no solo nosotros, sino también nuestros hijos. Ejercicios claves y fundamentales para el estrés. El yoga y la meditación son prácticas ahora comunes en las familias y aunque no todos son expertos, la respiración o pranayamas son ejercicios realmente fáciles y divertidos que todos podemos realizar. La serpiente consiste en que el niño tome aire profundamente y cuando lo suelte lo haga ciseando como si imitara este animal. Puedes enseñarle a prolongar la exhalación con una sencilla pregunta, ¿cuánto aguantas haciendo como la serpiente? La abeja. Vamos a sentarnos con las piernas cruzadas. Pídele que cierre los ojos, pero no te estreses si no logra concentrarse al inicio. Después de las risas habituales, respira hondo por la nariz y al exhalar imita el zumbido de una abeja. Cuando lo logre, dile que lo haga tapándose los oídos con los dedos. Esto aumentará el efecto del zumbido, llevando la vibración hasta los finos nervios del cerebro. El dragón. Ahora usaremos pequeños trozos de papel que debes envolver previamente. Luego vamos a imaginar que somos dragones y al exhalar expulsamos fuego por las fosas nasales. Tu niño deberá hacer volar el papel, fortaleciendo sus pulmones y ayudando a expulsar la suciedad acumulada. Anímate a realizar estos ejercicios para fortalecer los pulmones de nuestros pequeños, liberarlos de la ansiedad y el estrés mientras te diviertes y compartes con ellos. Esperamos que hayan aprendido estos ejercicios claves, fundamentales y divertidos para realizar en casa y así controlar un poco el estrés. Pues bien, ya establecimos entonces conexión con nuestra invitada. Ella es Jessica Montoya, psicóloga y gestora social que nos estará acompañando para salir de estas y muchas dudas que tengo yo con respecto al tema. Jessica, bienvenida a En Apuros. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Gracias. Bueno, Jessica, aquí nosotros hemos estado dándonos las de expertos, hablando cositas, fuentes del estrés, causas del estrés y demás, pero quisiéramos contigo desarrollar bien este tema y empezar por algo básico. ¿Qué es el estrés, Jessica? Listo, entonces te cuento un poquito. Desde la Organización Mundial de la Salud, el estrés es considerado un conjunto de reacciones fisiológicas que tiene el organismo para dar una alerta, para hacer una acción. Listo, entonces desde la organización tenemos pues como ese concepto. Y ya empieza a pasar todo un tema desde lo biológico. Entonces, es una señal de alerta que mi cuerpo está emitiendo porque algo está pasando. Pero uno diría que esa señal, entonces es bueno tenerla. Sí, es que realmente el estrés es positivo. O sea, no podemos hablar de un estrés negativo, sino que también hablamos de un estrés positivo. Te cuento un poquito qué le pasa como al cerebro cuando nos enfrentamos a una situación de estrés. ¿Listo? Sí, perfecto. Hay un tema, hay una parte en el cerebro que se llama el hipotálamo. El hipotálamo cuando recibe algún factor que le pueda generar inconveniente o malestar, automáticamente se activa mandando como unas señales de alerta. ¿Listo? Estas señales de alerta llegan a la glándula suprarenal, que son unas glándulas que están encima de los riñones y empiezan a liberar un montón de hormonas. Hay dos hormonas que son importantísimas cuando hablamos del tema del estrés. Una es la adrenalina, que esta se encarga como de poner todo el sistema en alerta. Entonces, la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial, todo aumenta. Y también aumenta un tema de energía para poder realizar la acción para responder a esa situación de estrés. Y hay otra hormona que se llama el cortisol. Y esta hormona lo que hace es que empieza a inhibir o a reducir esos sistemas del organismo que no se necesiten en ese momento. Entonces, en un momento de estrés no necesitamos para nada el sistema, por ejemplo, digestivo o el sistema reproductor. Entonces, empiezan a inhibir y ahí es donde el ser humano empieza a dar como esa respuesta. A dar unas respuestas muy particulares porque todos reaccionamos de manera distinta. De formas distintas. Si bien entonces, Jessica... Empieza a influir también en la respuesta emocional. Entonces, aparecen ciertas emociones mucho más elevadas, emociones como el miedo y aparecen otras que se empiezan a disminuir como la motivación. Porque muchas personas nos bloqueamos ante una situación de estrés. Uy, sí, no, total. Nadie quiere estar viviendo un estrés constante. Entonces, Jessica, si bien esto es una señal, esto lo genera el cuerpo, nuestro organismo, ¿cuándo se vuelve algo negativo que empieza a afectarnos y a producirnos enfermedades? Listo. Entonces, mira, para que entendamos un poquito, el estrés se me va moviendo como en tres fases o se desarrolla en tres fases. Una, que es la fase de alerta, que es eso que tú decías. Yo tengo que estar pendiente de la respuesta que voy a dar. La otra es una fase como de resistencia, que lo que hace es, ¿cuánto tiempo me dura esta respuesta? La tercera fase, que ahí es donde viene lo que tú estás diciendo, y eso es un estrés negativo que inclusive puede desarrollar un montón de otras patologías en el ser humano, es una fase de agotamiento. Entonces, si bien el sistema está preparado, cuando estamos todo el tiempo en alerta, el sistema también se va cansando, el cuerpo se va cansando. Ante esta fase de agotamiento es donde nosotros lo llamamos estrés negativo. Hay dos conceptos súper claros para que entendamos el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo lo llamamos eustrés y el estrés negativo lo llamamos disestrés. ¿Listo? Entonces, son esos dos. Empieza a ser patológico cuando ya va en la fase tres, es decir, cuando ya hay un agotamiento. Cuando ese estrés es muy prolongado. Hay enfermedades comunes que se pueden producir por el estrés. ¿Cuáles podrían ser ellas? Sí, inclusive se tiende a confundir mucho el diagnóstico de una crisis, por ejemplo, de estrés o de un estrés prolongado, con un tema de ansiedad, con un tema de depresión, por ejemplo. Entonces, es difícil hacer la diferencia cuando uno hace el diagnóstico de esas tres patologías. Muy bien, Jessica, nuestros hijos, aún siendo muy jovencitos, muy pequeñitos, ¿pueden llegar y estar sometidos quizás a un nivel de estrés? Sí, muchísimo. Es más, anteriormente se tenía como la creencia de que el primer momento de estrés grande para los niños y para los seres humanos era el momento del parto. Hoy, con muchas investigaciones, nos hemos dado cuenta que va desde la concepción, desde el periodo de gestación. A este se le llama un estrés intrauterino, ¿listo? Que depende de qué, de las condiciones emocionales de la madre, de si la madre ha sufrido alguna intoxicación, de si el entorno de la madre es patológico o no. Entonces, desde, inclusive desde la gestación, ya venimos sometidos a unas situaciones de estrés. O sea, nacimos con el estrés prácticamente. Pero, como te digo, es positivo en tanto yo, el estrés me mueve a hacer algo, ¿cierto? Si yo no me estreso, tampoco me muevo a hacer otras cosas. Pero empieza a ser patológico cuando ese estrés me dura mucho tiempo y cuando no lo sé manejar. Y ya viene como todo un proceso de desarrollo en los niños y en los adolescentes. Muy bien, Jessica, ¿cómo podemos identificar cuando nuestros hijos están bajo esa situación de estrés? ¿Qué señales ellos pueden empezar a emitir? Porque una cosa es uno, uno sabe cuando uno se siente así agotado, con la vena brotada, con el dolor de estómago ahí, todo moviéndose y surfurando por dentro. Pero, ¿cómo podemos identificar que nuestros hijos están pasando por esa situación? Listo, entonces mira, ahí como te voy a dar dos tips muy clave. Uno, es decir, mientras el niño está más pequeño, los factores estresores que más influencia tienen son los del medio. Cuando empiezan a crecer y cuando empiezan a ser ya adolescentes, los factores estresores que tienen más influencia son los personales. ¿Listo? Y lo otro es lo que tú decías, mientras están más pequeños, es mucho más difícil darnos cuenta de unos signos y de unos síntomas de estrés. ¿Por qué? Porque es que está lo que tú dices, no hay un tema de comunicación y no se expresan bien. Entonces, por ejemplo, un bebé llorando, es muy difícil darse cuenta qué es lo que le está generando malestar. Cuando un niño más grande o un adolescente automáticamente se lo va a como a manifestar. ¿Listo? Listo. Entonces, esos dos. Y lo otro es que ya los factores estresores los dividimos como en cinco grandes grupos para que los podamos identificar más fácil. ¿Qué se vuelven? Señal de alerta, o sea, yo me puedo dar cuenta o se pueden volver factores protectores. Y la idea con esto que estamos haciendo hoy es contarle un poquito a los papás que pueden transformar eso que puede ser estresor en algo muy positivo para su hijo o para su hija. Entonces, un grupo grande, los estresores familiares. Entonces, como sean esas dinámicas familiares, si hay múltiples cuidadores, si un papá tiende a ser muy permisivo, pero el otro es muy autoritario. Entonces, eso puede generar un factor estresor para el niño o para el adolescente. ¿Listo? Listo. El segundo que tenemos súper claro es el escolar. Inclusive, hoy hablamos mucho de estrés infantil, es por la mirada pedagógica que hemos tenido a esto. Entonces, ya no son solo los papás, sino que son también unas docentes indagando y dándose cuenta de que de pronto el niño no esté bien. Y acá hay uno muy bonito que yo lo quiero resaltar porque lo vemos mucho cuando hacemos clínica, es la poca flexibilización ante la diversidad. ¿Cierto? Entonces, digamos que en unas instituciones donde tienen unos rasgos familiares, característicos, todo va como bien. Ante la diversidad, esto se me puede volver un factor estresor. Por ejemplo, para los grupos de los indígenas, para los grupos afro, para las personas en condición de discapacidad, son factores estresores muy complejos de luego resolver y solucionar. También tenemos los factores personales, que es lo que yo les decía, que tienen más peso en los adolescentes y estos van relacionados con mi capacidad de resolver conflictos, con mi autoestima. Entonces, si yo tengo una buena autoestima, eso que puede ser un factor de estrés y que me puede generar malestar, quizás no tiene tanta influencia porque tengo cómo dar respuesta a eso. Y los otros dos que tenemos es el entorno social y el tema de salud. Si yo tengo unas condiciones de enfermedades cronológicas y que duran todo el tiempo, entonces tiene más peso en el tema del estrés. Muy bien, qué bueno saber todo esto, Jessica. Y te quiero comentar que en estos momentos habilitaremos las líneas telefónicas para que nuestros televidentes se comuniquen con nosotros, nos compartan experiencias o puedan aprovechar tu participación en nuestro programa y te puedan consultar. La línea es la 268-6030, nuestra línea abierta en Telemedellín y también a través de nuestro WhatsApp haré el ejercicio de memorizármelo, de aprendérmelo y es 304-598-968. Repito, repito, 304-598-968. Y ahí vamos entonces haciendo la tarea de aprendernos bien las líneas telefónicas y ya saben, a través del WhatsApp solo videos, mensajes y fotos. No responderemos las llamadas, para eso es tanto en la 268-6030. Jessica, ¿cómo hacemos entonces para canalizar, para transformar eso que estamos sintiendo y antes aprovecharlo como un impulso? Para que sea algo en beneficio y no algo destructivo. Listo, yo creo que hay un factor indispensable que nos sirve a nosotros como adultos y le sirve un montón a los papás y es no solo escuchar a los hijos, escucharlos es supremamente importante, porque si yo me comunico puedo reducir un montón esos niveles de estrés, sino también verlos y observarlos, ¿listo? Como los niños son tan pequeños, muchas veces es la conducta la que a mí me dice algo más que la palabra. Entonces, uno es el tema de la comunicación, tiene que ser una comunicación muy clara con los hijos. También debemos posibilitar como diversas estrategias, es decir, si a mi hijo le gusta el canto o la pintura, acompañar mucho porque eso se vuelve en factores protectores. Entonces, ante situaciones de estrés se pueden reducir. Otro, un tema súper importante, el contacto con la naturaleza, ¿cierto? No solo quedarnos en la virtualidad, sino hacer unas actividades al aire libre, hacer deporte. Y uno indispensable, la educación en hábitos de vida saludable. Es decir, si yo me alimento bien, si yo tengo bien mi tema de sueño, se reduce mucho que mi organismo no sea capaz de hacerle frente a esos factores de estrés, ¿cierto? Y ahí lo voy transformando en algo positivo. Va asociado mucho al tema de la voluntad del hacer, es proponerme como también esas metas. Muy bien, alguien ya tuvo la voluntad de marcar la 268-6030, así que, Jessica, voy a contestar. Vamos a ver uno de nuestros televidentes que se comunica. ¿Y quién es? En Apuros, buenas tardes, ¿con quién hablamos? En Apuros, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablamos? Con Silvia Aranjo. Muy bien, te vamos a poner entonces en altavoz para que te podamos escuchar. Silvia, esto es En Apuros, cuéntanos, ¿quieres participar, a preguntarle algo a nuestra invitada? Sí, necesito hacerle una preguntita a la doctora. Adelante. Doctora, lo que pasa, yo soy un paciente psiquiátrico. Yo sufro de depresión, de trastorno bipolar y ansiedad. Resulta que lo que hace que hasta esta cuarentena, he tenido unos cuadros de ansiedad muy horribles. Yo uso su paz. Y bueno, te hablo mucho porque yo siento que yo ya siento su paz. O no sé, con el paz me da una serenidad corazón y aunque sentí como que me estoy a otro. Muy bien, voy a preguntarle algo a nuestra invitada, porque creo que había una interferencia, entonces no sé si Jessica... No la escuché. ¿No la escuchaste, Jessica? No. Entonces, Silvia, ¿todavía estás en la línea, Silvia? Sí. Silviecita. Sí. Hubo unas interferencias, entonces no nos permitieron concretar bien la pregunta para que nuestra invitada te escuchara. Entonces nos compartías que tienes un cuadro de depresión, de ansiedad, de bipolarismo, y que frente a la cuarentena, pues esta situación te ha llevado a experimentar esto de manera muy seguida, ¿cierto? Sí, sí, con mucho ahogo, aparte pues de que yo sufro de asma y todo eso, pero por la cuarentena he sentido como que el estrés es el que me está matando. No sé si será el estrés o qué será. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta precisa, Silvia? Si esto es debido al estrés o será por algo más. Bueno, o será por algo más. Si esto es debido al estrés o será por algo más. Silvia, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Vamos a ver cómo podemos darte una respuesta frente a lo que estás viviendo. Pues Jessica, Silvia entonces nos compartía que sufre demasiadas cosas en su vida. Depresión, ansiedad, bipolarismo, asma, y esta cuarentena creo que la ha afectado de una manera muy significativa. Y no solo a ella, sino que a muchos. ¿Qué puede estar pasando en la vida de nuestra televidente con respecto al estrés y estos síntomas? Bueno, entonces, varias cosas. Primero, entender que cuando hay una diversidad en los diagnósticos, como le pasa a la invitada o la persona que nos llamó, se le debe dar contención a cada uno de esos diagnósticos. Entonces, hay diagnósticos que sí requieren un tema de un acompañamiento médico, ¿cómo qué? Como un factor de compensación, es decir, si lo biológico está bien, el ser humano tiene otras estrategias para afrontar esas situaciones de estrés. Entonces, primero es eso, que se ponga muy juiciosa o que indague muy bien cómo sería su proceso de intervención desde lo clínico y desde lo médico, acompañado con un proceso psicológico que es indispensable que lo tenga ella en este momento. Y segundo, recuerden que uno de los factores que yo les dije que influenciaba mucho para el desarrollo del estrés es lo social. Lo social, entendido como esas dinámicas donde todos estamos inmersos. Entonces, claro, estamos en un tema de contingencia, estamos en un tema de pocas certezas frente a lo que se nos viene en un futuro y de muchas pérdidas y de muchos duelos. Entonces, es inevitable que se desarrollen o se potencialicen esos factores de estrés. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a buscar cuáles son mis estrategias de afrontamiento. Entonces, es decir, si a ella le gusta coser, listo, usted le tiene que reforzar un poquito a ese coser. El tema del ejercicio, el tema del alimentarse bien, del sueño. Entonces, son esas estrategias que yo voy a poder hacer para darle contención, además porque ya hay otros diagnósticos base que de pronto lo vuelven un poquito más complejo. Muy bien, muy bien. Esperamos entonces que Silvia encuentre aliciente en esto que nos acaba de compartir Jessica y que frente a cada situación que está viviendo pueda tener el diagnóstico, pero también entonces su atención debida para que se relaje un poco y pueda salir adelante. 268-6030, nuestra línea que está ahí disponible para que todos ustedes se comuniquen con nosotros y nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para concluir y algunos consejos con respecto al estrés. Ya volvemos. Estás viendo En Apuros. El estrés debería ser una fuerza poderosa conductora, no un obstáculo. Bill Phillips. Frases motivacionales, frases que nos inspiran y frases que nos enseñan a relajarnos un poquito. Esto es En Apuros y hoy estamos hablando sobre el estrés. Mucha atención, no es el estrés que nos producen nuestros hijos, no. Es el estrés que va mucho más allá, el que tenemos adentro, el que es generado por los factores externos, por la sociedad, por los opinólogos y demás. Y seguimos con nuestra invitada Jessica Montoya, quien nos está orientando con respecto a este tema. Jessica, para continuar entonces con nuestra entrevista, la cuarentena ya es un tema que Silvia nos tocó con su llamada y que seguramente a muchos padres y a nuestros hijos nos ha afectado de una manera impactante. Quiero compartirles que me tocó ver a mi pequeño como poco a poco, día a día, en medio de esta cuarentena, iba como desanimándose. Los juegos con los que empezábamos a compartir ya no le llamaban la atención. O sea, lo cogía, su juego favorito lo cogía y al minutico lo dejaba tirado. Y uno notaba como un niño de un año y medio empezaba ya a andar cabizbajo y encorvadito, como que le hacía falta algo. ¿Qué es lo que pasa y qué podemos hacer frente a esta situación de cuarentena, Jessica? Bueno, entonces, uno de los factores asociados como a que se potencialice o se incremente el estrés es la rutina. Por eso recomendamos mucho esos cambios de rutina. Como estamos todos encerrados en el mismo espacio, con las mismas personas, las mismas posiciones de las cosas en la casa, esta rutina, lo que tú dices, al principio un factor de sorpresa y novedad porque no estaban acostumbrados a estar todo el tiempo en la casa, pero luego van perdiendo como esa capacidad de sorpresa. Entonces, una de las recomendaciones es hagan cosas diferentes, ¿cierto? No dejen que la rutina nos vuelva todo el día. Entonces, no sé, una noche de cine, nos inventamos una noche de videojuegos, luego de películas, luego nos disfrazamos. Pues tratar de ser como muy novedosos y muy creativos para no caer en esa rutina. Que luego viene a generar factores de estrés, ¿cierto? Lo otro es que el entorno, el salir a la calle, el ver otras cosas, nos hacía dispersar mucho el estar concentrados en esos factores de estrés. Entonces, yo tengo rabia, me molesta algo, me iba para la calle. Como ya no puedo ir a resolverlo allá, tengo que mirar qué habilidades tengo que fortalecer para poder empezar a dar frente. A mí me parece una indispensable para que trabajemos los niños y los adultos la capacidad de resolver conflictos. Y para trabajar esto, yo no necesito sentarme a hacer una operación matemática. Yo le pongo un juego, le pongo arena, yo mismo lo hago, ¿cierto? Otras formas de resolver un mismo problema para que la persona vaya teniendo mejores niveles de adaptación ante situaciones que se nos salen como de las manos, como en este momento. Muy bien, Jessica, tenemos pregunta que uno de nuestros televidentes nos realiza a través de nuestro WhatsApp que estamos estrenando y estamos felices de tener esta red social a la mano para tener una mejor comunicación con todos aquellos que estamos en apuros. Este mensaje dice, buenas tardes, mi hijo tiene 10 años y se frustra muy fácil cuando no le salen las cosas. ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cómo podemos manejar esta frustración, este estrés que le produce a este pequeño de 10 años, Jessica? Listo, entonces recuerden que yo les decía ahorita, a medida que el ser humano crece o que nos vamos desarrollando, ya los factores que nos generan más estrés son los personales, entonces yo a un niño le debo empezar a trabajar estas capacidades de resolver conflictos desde muy pequeños, como con actividades tan simples como la que les acabo de decir, con arena, con agua, con bombas, un montón de situaciones. La otra es que recordemos que yo como adulto soy un ejemplo y un aprendizaje indispensable para el niño, ¿cierto? Entonces aprende inclusive mucho más de lo que ve de nosotros que de lo que él se sienta a estudiar, por ejemplo. Entonces es importante que como adultos tengamos presente cómo nosotros también estamos resolviendo esos conflictos, cómo reacciono yo ante la frustración, que muchas veces no somos conscientes, entonces decimos ciertas palabras, recuerden que las palabras tienen poder, entonces es importante que como adultos los que acompañemos empecemos a resolver conflictos. Una estrategia adecuada, hacer un análisis de la situación, entonces por ejemplo yo les pongo un juego, y es bueno ese problema, lo vamos a resolver, le vas a poner un objeto, un animal a ese problema, lo vas a identificar con un objeto o un animal, y empieza a sacarle las cosas positivas a eso otro. Entonces sí, yo veo lo negativo porque lo negativo está y tampoco lo puedo ocultar, pero tengo que ver las otras cosas positivas para poder desarrollar otro tipo de trabajo, y no caer siempre en la queja o en el malestar. Muy bien, así es, y como padres creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo acostumbro a decir algo, Jessica, pues ya no sé, tú me puedes corregir al respecto, y es algo que yo he denominado como la acción del avión, la acción de emergencia, en donde como padres, pues nosotros muchas veces nos tensionamos y buscamos de una solucionarle el conflicto a nuestros hijos, el problema, la situación y demás, y luego nosotros, o sea, primero ello y luego nosotros. Yo digo que esta acción del avión es como, bueno, la acción de emergencia es, bueno, primero yo me pongo la mascarilla, y luego ahora sí puedo estar en actitud, en condiciones de poder atender las necesidades de mi hijo. Ese sería pues como algo que yo denomino y que aplica para muchas circunstancias. Y en En Apuros queremos compartirles a ustedes, frente a todo lo que hemos hablado, cinco consejos, cinco formas para lidiar con el estrés. Así que tomen nota y esto se los compartimos entonces con todo el cariño. Y aquí va la primera. La primera cosa que debemos hacer para lidiar con el estrés es, quiérete mucho, quiérete mucho. Y eso es de lo que precisamente yo les hablaba. Quierernos implica que frente al orden que hay de las cosas, nosotros tenemos que ser lo primero. Y esto suena un poco egoísta, pero es real. Cuando yo me quiero a mí mismo, cuando yo me valoro y me acepto tal como soy, pues puedo estar abierto hacia los demás, hacia tener mejores relaciones y demás. Cuando yo entonces quiero afectar a mis hijos de una buena manera, pues primero tengo que ver cómo estoy yo, revisarme. Y eso tiene que ver mucho con la autoaceptación. Entonces, aceptarme como soy, aceptar mis debilidades, aceptar mis errores y quererme tal cual. Ese es el primer consejo para lidiar con el estrés. El segundo es aprender a delegar. Aprender a delegar. Tenemos que saber trabajar en equipo a la hora de criar a nuestros hijos. Es que toda la carga no puede pertenecer a uno solo. Entonces, como yo soy el que paso más tiempo con mi hijo, con mi hija, entonces yo soy el que tengo que hacer y hacer. No. O sea, somos un equipo quienes entonces trabajamos por nuestros hijos en casa, sean los padres, sean los cuidadores. Aprendamos a delegar y a entregar esas tareas que de pronto a nosotros nos hacen un poco difíciles, pero otros las pueden realizar de una manera más fácil. Número dos, aprendamos a delegar. Número tres, y es organizar la agenda. Y no solo la agenda, también la vida. Hay que hacer todo decentemente y con orden. Ese es un llamado que tenemos como seres humanos y tenemos que empezar entonces a agendar, a establecer prioridades en el día a día. ¿Cuáles son entonces las tareas de hoy? ¿Cuáles son los objetivos de hoy frente a la crianza de nuestros hijos? Entonces, punto uno, ya lo cumplí. Punto dos, vamos haciendo las cosas entonces por puntos y así vamos resolviendo. Y así mismo entonces con nuestra vida. Ese es el consejo número tres. Consejo número cuatro, alto. Quietos todos. Stop. Tapo. Se vale hacer un alto en nuestras vidas. Cuando llega un momento donde las cargas ya están encima, cuando todo está en donde no podamos, paremos, respiremos. Hagamos la respiración del dragón. O la de la serpiente. Y hagamos ese stop que es estrictamente necesario para que no sigamos sumergiéndonos cada vez más en lo profundo del estrés. Y número cinco, nuestro consejo para lidiar con el estrés, cuida tu salud. Como ya lo hemos aprendido y como ya nos lo ha explicado nuestra invitada, el estrés es una señal de alerta que nuestro cuerpo nos está mandando. Y como señal, si esta no es bien manejada, puede ocasionarnos serias complicaciones, en muchos casos somatizándolas. Normalmente uno no sufre del colon, pero el estrés puede generar irritación de colon. Y así muchísimas otras cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de nuestro cuerpo y una clave es comer a las horas que son. Comer cada tres horas nos va a llevar a tener una correcta salud y así evitar que los ácidos gástricos que el estrés empieza a liberar nos consuman y nos devoren. Así que esperamos que estos cinco consejitos para lidiar, estas cinco cosas para tener en cuenta frente al estrés, les sean de mucha ayuda a la hora de lidiar con esta circunstancia y esta situación en la que ninguno quiere estar viviendo a diario y mucho menos estar ahí teniendo en su vida presente. Todavía nos queda un poquito más de tiempo, así que la línea estará siempre disponible, la 268-6030 para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y si no alcanzaron a hacerlo ni a escribirnos a nuestro WhatsApp, ustedes simplemente nos escriben a enapuros.tlmedellin.tv. Esto en cuanto a los consejos entonces que hemos hablado hoy para nosotros los padres y estar muy pendientes frente a los cambios de conducta de nuestros hijos. Si vemos que ellos tienen un cambio de humor, un cambio de comportamiento, el sueño fundamental, si vemos que ellos han roto esa rutina del sueño y la han cambiado es porque algo les está pasando. Si están mojando constantemente la camita, si están teniendo dolores de estómago, dolores de cabeza, esas son señales que algo está pasando en sus cuerpos. Y también si ellos llegan a abstraerse y quieren estar por allá solitos, solitos sin que nadie les hable, sin que nadie los toque, sin que nadie les diga nada, sin que nadie les cantaletee como acostumbramos nosotros a hacerlo en el buen sentido, pues algo está pasando entonces con nuestros hijos. Nosotros esperamos que todos estos consejos, que todo esto que hemos hablado hoy les haya sido de ayuda a todos ustedes y por tanto puedan salir de esos apuros a los que nos vemos sometidos constantemente. Esta semana tendremos más temas como por ejemplo la nutrición, hablaremos también sobre los padrastros, las madrastras, un poco de seguridad en el hogar, seguridad también en nuestra ciudad y seguridad en línea para que estén muy pendientes de nuestro programa. Les recordaré entonces que nosotros abriremos un grupo de WhatsApp con el cual pretendemos crear una tribu. ¿Qué es una tribu? Ya muchos padres lo han de conocer porque hay muchas tribus famosas a través de WhatsApp. En Facebook, ni que se diga, están Wikimujeres, Wikimamás, Wikigrillas, Wikipapás, Wikitodo. Y ahí toda esta comunidad de personas se reúnen para compartir experiencias, para recomendar productos, para recomendar páginas, actividades y muchas otras cosas más. Nosotros queremos hacerlo a través de WhatsApp, como muchos padres ya lo tienen en sus cuentas a través de esta red social. Y nosotros a través de ahí vamos a lanzar propuestas que algún día pondremos retos, como por ejemplo, bueno, bueno padres, el reto de hoy es enviar un video junto a sus hijos haciendo esta actividad. Y eso será replicado en nuestro programa con la previa autorización, obviamente, de todos ustedes. Entonces, les recuerdo esta línea de WhatsApp para que entonces estemos en contacto. Y ese contacto es tal, para que ustedes también nos sugieran los temas a tratar en nuestro programa, los especialistas que ustedes conozcan y que nos recomienden. Y ustedes lo pueden hacer en el 304-598-9068. Ese es el número de WhatsApp para que ustedes nos escriban y nos agreguemos y formemos una gran tribu en apuros. Y así la llamaremos. ¿O cómo le pondrían ustedes? Estamos abiertos a todas sus sugerencias. Y ya lo saben, videos, fotografías y mensajes como el que vimos hoy en nuestro programa. Y no atenderemos las llamadas porque estaremos atendiendo muy ocupados a nuestros hijos. Aprovecho especialmente y saludo entonces a nuestra productora, Talita Usma, que también es mamá, madre de mi tocayo, Juan Pablo. Saludo también a Cristian Barrera, nuestro realizador, que también es papá de sus dos hermosos hijos, Dylan y Tamara. Y también entonces a todos aquellos que nos han escrito a lo largo de nuestro programa. Y para despedirnos entonces, Jessica, ya que volvimos a establecer entonces conexión, una conclusión pequeña, ya que el tiempo es corto. ¿Qué podemos concluir con respecto a este tema? ¿Qué mensaje podrías tú darnos? Bueno, yo les recomiendo que se conozcan, que se conozcan, que sepa que les gusta y que no les gusta. Y que potencialicen eso positivo para que puedan hacer frente a lo que no es tan positivo. Muy bien, redes sociales, ¿algún lugar donde te podamos contactar? Sí, en arroba, atención, Womba, con W. Ahí estoy todo el tiempo pues como en contacto y me pueden escribir a esas redes. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado en apuros. Gracias a usted. ¿Has sufrido algún apuro últimamente por estos días? Un montón, pero los he manejado. Muy bien, perfecto. Jessica, hasta una próxima oportunidad que te podamos entonces tener aquí en nuestro programa de manera presencial. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta la próxima. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por ser parte de este programa, por compartir con nosotros esta horita llena de mensajes, tips, experiencias y cosas que esperamos que les haya servido para que al momento de criar a nuestros hijos no nos sintamos en esos apuros que nos sumergen en el estrés. Siempre habrá una salida para todo. Así que hasta una próxima. Nos vemos entonces mañana. Chau.